Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Buenos días, todavía estoy medio sobada, pero bueno, hace un día que te cagas, wow, así que me voy a la piscina, aunque seguramente iremos a las piscinas interiores, porque la de fuera está todavía bastante fría y yo lo que quiero es nadar, que mal, a tope de su vivión. Bueno gente, pues ya he vuelto de la piscina, hoy es jueves, hoy tengo que grabar y subir el Furry Frientac, esto lo veréis ya lo que viene siendo, no sé cuándo lo veréis, el fin de semana casi seguramente, estoy practicando ya para el tema de hacer vídeos diarios, estoy tomando aquí mi batido al sol. ¿Qué pasa Draculín? Draculín ya ha hecho cacotas esta noche en su cajita, ¿verdad mi amor? Sí, ¿verdad? He entendido todo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ninja! Dale, súper cotilla. Esto es mío, esto es mío, adiós. ¡No! La cosa es que como ayer estuvimos en la playa, como visteis, todo lo que tenía que hacer ayer no lo hice, así que tengo que ponerme a editar tanto el videoclip como hacer el Furry Frientac para el jueves, que ya lo visteis supongo el jueves pasado. Espacio, viajes en el tiempo. ¡Bitch! Draco, Draco está llorando por ahí. ¡Draculín! Es que como es libre, es free, se pasea por el mundo, es como si viviera en un videojuego de mundo abierto. Toma fricada que acabo de soltar. Pues eso, no sé, va por ahí y a veces se pone a llorar cuando, yo qué sé, ve un pájaro, se pone a llorar porque quiere al pájaro, no sé, está un poco zumbado como su madre. Quiero dejar muchos videos subidos para cuando el Summer Play Tour, también, ¿sabes? Los días que no esté, además de los videos diarios, pues quiero dejar subidos pues Gameplays, en el canal de Gameplays, como mínimo. Y a ver si cojo un poquito de carrerilla y volvemos a los videos diarios del canal principal. ¿Tú qué piensas? Ya va siendo hora, ¿no? Ya, ya. Ya, no me digas. Ahora ya es viernes, hoy toca Natalia con su grupo en las fiestas de Arangoiti. Acaba de llover porque ha hecho un calor todo el día que flipas. Yo he estado editando videoclip a saco, mira os voy a enseñar. Videoclip. Todo esto es una hora, una hora y pico de brutos que tengo. Y bueno, ahora me quiero, me quiero peinar y voy a ir a ver a Natalia, acabo de volver del gimnasio, llevo un pelo así como... ¿Qué pasa? Y ya está, no me da tiempo a peinarme ni hostias, voy a cogerme la chupa y nos vamos, bitch. Bueno, estoy viendo que se ha puesto a llover más de lo que llovía, así que vamos a coger una gorra, nos la vamos a poner y tú dirás, qué chorrada. Sí, pero bueno, por lo menos va a mantener el pelo recogido y en su sitio, que si no esto va a ser un drama, ¿eh? Pero un drama. Todavía no me ha acabado el batido, pero me tengo que ir. Venga, va, para el bus. Me encanta cuando corro para coger el bus y el bus va y llega tarde. Pedazo de nubes. Realmente está lloviendo, ¿eh? Bueno, pues ya estamos en el bus. Esto es bilbao, señores. Muy, muy bueno estaba haciendo estos días. Demasiado bueno. Se las prometía muy felices este mini verano. Está lloviendo bastante. ¡Qué coñazo! Vale, me estoy mojando, que flipas. Tengo que cruzar el mismo parque que el otro día. Que parece que lo cruzo todos los días, pero en verdad, en verdad casi nunca paso por aquí. Y está lloviendo. Voy mirando al suelo porque siempre meto la sol a estar dentro de charcos y luego voy mojada toda la noche. Y no mola, no mola una mierda. Voy a ser la única persona que se pone gorra en vez de llevarse un paraguas cuando llueve. Alternativa total. El caso es que lo del paraguas es una cuestión de actitud. No, no, no mola llevar paraguas. Es como... No, no. No voy a llevar paraguas. ¡Jamás! Nunca, dirán nunca. ¡Arbolitos! ¡Vamos! En verdad, los árboles me están tapando bastante lluvia. Qué majos, más majos. Que he estado pensando que hoy es viernes, tío. Dentro de una semana voy a estar en Barcelona. ¿Sabes? Cuando te entra el ataque de pánico de cuando falta una semana para algo. Una semana. Me estoy mojando, pero bueno. Dignidad. Vosotros siempre, aunque os pasen putadas, poned cada dignidad. Toma, pedazo de trueno que va a sonar en 3, 2, 1. ¿Escuchasteis? Mother of God con la tormenta de verano. Ya estamos aquí, 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 ya estamos aquí. Bueno, pues estamos ya volviendo a casa y mirad, erizos salvajes, vascos. Eres más chiquitinos. ¿Qué hay otro? Yo me enseñaron por internet amigos que son russos, no sé qué. Eriz o vasco. Hola, cuchu, cuchu. Está súper sobado, ¿no? Ahora sí, le he cogido. Y deben ser, yo no sé si son parejas, aunque son. Ya, que están juntitos, qué monos. Ahí se le ve el morrito. Hola. Hola. Pero hay, hay muchas. Qué mono. Mira la manito, se ve la mano y todo. Y no hacen nada, son cariñosos. Qué lindo. Ay, tiene un poco de miedo. Es única defensa en las púas, pero bueno. Qué lindo, muy lindo, el ericito. Hola, tío. ¿Qué pasa, tío? Espinete. Es un permono, el erizo. Pues ya estamos en casa. Mía, 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 mía. Mía, mía, mía. Ay, ¿dónde está? Oh, Ruculín. Oh, tanto estrés. Oh, Dios mío, tanto estrés en tu vida. Tu vida. Hola, Ruculín. Hola, Ruculín. ¿Has echado de menos? Hemos visto dos erizos. ¿Qué harías tú con dos erizos? ¿Qué harías tú con dos erizos? ¿Qué harías tú con dos erizos, amor, amor? Os he enseñado alguna vez el perchero que hice. Es un perchero ecualizador, tía. Y luego tiene esto para colgar aquí los abrigos. ¿Habéis visto la pareja de erizos? Tío, qué monos. Me imagino que eran dos erizos. Es que eran súper grandes y mayores, quiero decir. Eran bastante viejos. Serían una pareja de erizos. Irían a algún lado juntos. Llevarían un montón de tiempo juntos. Erizos, por favor. Son súper monos. Bueno, he pensado... Bueno, ahora ya estamos en casa. Y antes de ir a dormir, he pensado que voy a hacer como una sección respondiendo algunos comentarios, yo qué sé, de preguntas o no sé. Lo que a mí me apetezca en realidad. Pero eso, con vuestros comentarios, ¿vale? Porque hay un montón y generalmente no tengo tiempo de responderlos a mano. Así que he pensado en hacerlo así un poco rápidamente. Así que voy a directamente elegir alguno. Pregunta Murquita Jenkins. A ver, si pudiera soltar esto... Ah, mira, mira. Aquí está mi creeper. Voy a ponerlo encima del creeper. Y voilà. Trípode improvisado. Dice Victoria Torres. Dice, hola, responde preguntas con Natalia, por favor, por favor, jajaja. Vale, pues dejadme preguntas para que respondamos yo y Natalia, si queréis. Y hacemos un vídeo en un diario de estos. Nos sentamos un rato nosotras dos y respondemos cositas. Dejarme, venga, como lo queráis, ¿vale? Pero que quede claro que es una pregunta para Natalia y para mí. Dice Vanegalvis. Es un comentario que me ha hecho mucha gracia. Dice, Draco petrificado como en Harry Potter. Esto. Buenísimo. Hay un comentario mega friki de Marisa23 que pone, Draco es un colacuerno húngaro. Me parto con el comentario de Olatz. Parto que pone, Draco es un Lannister. Es rubio y solo te deja hacer las cosas que él quiere, clavadito. Ojo, ya te digo. Y además es un león, es un pelino. Puto Lannister. Además, es súper rencoroso. Es decir, siempre paga sus deudas. Dice Kusa Riku. Dice, es un cabronazo, pero es mi cabronazo. Esa es una frase súper simple, pero cargada de emociones. Y es que me salió. La verdad es que me salió. O sea, es un cabronazo, pero es mi cabronazo. ¿Sabes? Que le coges cariño a alguien o a algún animal o a alguna persona, lo que sea, algún ser vivo. Y es, a lo mejor es súper cabrona esa persona o ese gato en este caso. Pero al fin y al cabo la conexión que tenéis es, joder, es un cabronazo, pero es mi cabronazo. Muchas veces con los hermanos pasa algo parecido. Te llevas a matar con él, pero nadie más le puede hacer nada que no seas tú. Tú le puedes putear porque sabes que siempre le vas a proteger, al fin y al cabo, porque no lo haces a malas. Pero si alguien le putea que no eres tú, ojo, que es mi cabronazo. Muchos me preguntáis que cómo enseñé a Draco a que me siga por la calle y a que no tenga miedo de salir y esas cosas. La verdad es que yo cuando me lo trajeron, cuando tenía un mes o dos, pues lo que hacía era cuando salía con chisme, pues como ya estaba vacunado y tal, pues me lo sacaba, lo ponía en el suelo y yo seguía paseando con el perro. Entonces él estaba un poco en plan, Dios mío, ¿dónde estoy? Y me veía a mí a lo lejos, entonces me seguía porque era lo único conocido que tenía a mano. Así que supongo que se acostumbró a seguirme en ese momento. Creo que los gatos son animales de costumbres, pero de forma brutal. O sea, en cuanto se acostumbran a hacer algo, lo hacen ya para siempre. Y cuando más aprenden es cuando son muy pequeñitos. Entonces si tenéis la suerte de que pilláis un gato, pues cuando es muy pequeño y podéis educarle, siempre os va a resultar más fácil, como en las personas. O sea, las personas aprendemos de una forma brutal cuando somos más pequeñas. Luego nos cuesta, pero bueno, como somos personas racionales, si queremos aprender algo, lo aprendemos. Pero claro, enseñar a un gato a hacer algo que a lo mejor él no tiene conciencia de querer hacerlo, que digamos, pues es más difícil. Pero eso, yo creo que fue por eso, porque le acostumbré desde muy pequeño. Y para él es lo normal, es lo natural salir a tomar un paseo conmigo. Y supongo que por eso, no sé, se acostumbró. Aquí hay alguien que dice, pero rápate ya. Hay una carita como de... Me estoy dejando... Habéis notado todos que me estoy dejando esto mega largo. Llevo ya un mes sin raparme. Y no sé muy bien lo que me quiero hacer. La verdad es que estoy debatiendo ahí entre varios cambios de look. No sé, no sé qué hacer. No sé si simplemente dejarme esto largo. Si simplemente raparme y hacerme los dibujos como siempre, que llevo los dos lados rapados y llevar dibujos en los lados. No sé si cortarme esta parte de aquí arriba corta. O si cortármelo todo corto. O en plan, hacerme una cresta directamente. No sé si hacerme rastas por toda la parte larga y dejarme esto largo. O rapármelo y... ¿Sabes? ¿Sabes? Yo generalmente en verano tengo una especie de crisis de identidad en cuanto al look capilar. Muy absurdo, pero lo suelo tener todos los años. Y no sé cómo va a acabar. Seguramente con un verazo me haga algo. Pues no sé. El año pasado me hice trenzas en toda la cabeza rapándome esto al cero. Y trenzas para atrás. Súper niga. Y quedaba muy chulo. Pero este año no sé. No sé por dónde me va a dar. Esto es bastante aleatorio. Algún día apareceré con un cambio de look y ya está. Y bueno, creo que ya no voy a responder más preguntas. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho esto de ponerme aquí justo antes de irme a dormir. Y simplemente responder algunos de los comentarios. Porque la verdad es que sí que creo que lo... No sé. Joder, me explico como el culo. Pero el rollo es que, no sé, me hacía ilusión hacer esto. Y me ha gustado hacerlo. Así que creo que voy a seguir haciéndolo. A ver si puedo. Sobre todo cuando esté fuera de casa. Cuando el Summer Play Tour. No sé si lo voy a poder hacer. Pero por lo menos los días que esté tranquilamente. Y tenga un rato para hablar con vosotros. Pues lo voy a hacer porque me ha molado bastante. Cuéntame menos. Bueno, que estoy muy lerda. Nada, que me voy a dormir, ¿vale? Os quiero un huevo. Un abrazo con la gente. Nos vemos. Agur. 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 Gracias.